Música Miren donde nos encontramos, Luna Guaná, Cañete, Anada de Lima, es la tierra de los camarones y hoy día hemos venido a tener el mejor de dos mundos con una Premium de lujo X5 que viene con tres motores, inclusive el único motor diésel en esta categoría acoplado a unas ocho velocidades, la BMW X5 Música Música A 140 kilómetros de Lima, plena autopista, sales por San Vicente de Cañete entras por Imperial y tomas una linda carretera a esta quebrada al Valle de Luna Guaná que es camarones, kayak, que es una experiencia única para toda la familia tienes también canopy, hay cuatrimotos, caballos de paso y que mejor entonces que una BMW X5 hoy con un amplio espacio interior, tres filas de asientos opcionales pero vamos a verla, de que se trata y que han hecho los alemanes de Bavaria para poder traernos esta máquina que es una refinada para en cuanto a lo que es manejo, lujo, confort y seguridad Música Música Y empezamos por las tomas de aire, reales Tomas de aire, dos que vienen de una parrilla que ahora los faros están juntos a lo que es le llaman los riñones característicos de BMW y entra el aire por estas dos continúa por la parte de lo que es las llantas sigue el aire, salen por acá y ahí está la refinada aerodinámica de esta X-Drive el mejor sistema que hay de All-Wheel Drive Música Música Así entonces nos damos cuenta de lo que es la dirección la dirección es una dirección asistida eléctricamente lo cual agiliza muchísimo y mejora y es una delicia en cuanto a la conducción y en la conducción nosotros podemos escoger varios tipos de conducción Sport, Comfort y Eco Pro pero vamos a ponerle Sport que en la Sport lo que sucede es de que aquí ahora tenemos un tacómetro en rojo el velocímetro y también lo que es el tacómetro y la velocidad muy muy deportivo se une así esta conducción deportiva que estamos realizando a una perfecta distribución de peso que es 50 y 50 50% adelante, 50% hacia atrás y el centro está justo aquí y eso mejora en la conducción el término que es como cuando uno ve un helicóptero que está volando y el helicóptero está volando de costado pero está yendo hacia adelante eso se llama Joe y cuando uno está manejando así con la dirección con el 50-50 no queda otra más que escoger la conducción Sport de los tres modos que uno puede escogerlo y gozar lo que es la pantalla central para los ajustes que quieras realizar a tu medida personalizado ¿Qué tal les parece si entonces ahora nos ponemos al día y vemos dónde nació, cuál fue el origen y en qué autoshow el debut de la BMW X5? El interior, cómodo, lujo, pantalla, un 6 cilindros, un diesel y en la versión que es la más, más, la rabiosa X5 M575 caballos con un V8 usted escoja lo único que queda es ver qué color quiere